Hoy he despertado pensando en tu belleza y recordando como los dejamos llevar nuestros deseos naturales y sin preguntarnos mucho terminamos en otra dimensión Oye Dancela, no te puedo olvidar, tu estelma, el pico, la armonía musical Para sentir el sabor de tus labios besándome, suavemente y suéltate y tu prenda déjate Quiero yo contenta, tú me mudé, para mí sería todo un placer que tú fueras a mí, vas a caminar Y hacia acá, distante y en el aire, para yo así sentir tu volver, el hielo esmuro como tiene que ser Nuestra conexión alcanza niveles sobredimensionales, lo que tú me das yo te lo doy por cuatro Cuando hay la habitación intercambiamos una energía divina que despierte a mí el instinto sobrenatural Que hace que nuestro aclaro se funda y empiecen a vibrar donde nuestra voluntad lo interfiera Y no sienten la actitud de tu corazón como suena Y así gente, nosotros sentimos cada verteba del befo renovando y activando cada segunda Para yo así sentir tu calor y disfrutar el bla 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 Dime, si esto no es regalo digno, si esto no sobrepasa lo convencional, dime, si lo repetiremos otra vez Suavemente y suéltate y tu prenda déjate a la calle, quiero yo contemplar tu bebé Para mí sería como un placer, que tú fueras mi vida se terminara, te hacía acariciarte y te le dé, para yo así sentir tu bebé Ella no es tu bebé, como tiene que ser Oye como yo, 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 oye como yo No hago lo mejor que te haga sentir, echa ese chanchón que te hace vibrar y volar En diferentes costes las chones, hey, hey, hey Y ahora te derrumpo, besándote lentamente, de los pies a la cabeza, porque hoy quiero que sea mi princesa Así que no te detengas y rompamos, ya no es que más Somos el uno para el otro, así que olvida todos los dilemas Y escucha como el susurro de mi corazón y ya no están necesitando todas tus dimensiones En mis brazos, labios, panes, cabeza y piel Estupendo Mágico Único e impresionante ¿Qué más necesito yo de ti? Si contigo lo tengo todo Contigo tengo el paraíso entero Mister Magnético La armonía musical Y seguimos rompiendo barreras musicalmente Está más que claro, cuando el talento fluye No hay rivales que supongan, a lo que uno está predestinado Suavemente y soltate Y tu prenda de la calle Quiero yo, tu antena, tu derrube Para mí sería todo un placer Que tú fueras a mí, Vicente, mío Y así acariciarte y alegre Para yo así, Vicente, tu baile Ella no es pura como de tu ser ¿Qué más necesito de ti?